Disculpenme A ver chicos, de verdad, disculpenme El directo se detuvo, no sé por qué A ver Quiero decir, disculpenme de verdad Ya volvió, creo, volvió el directo No sé, bro El directo se detuvo, no sé por qué A ver, yo sé, de verdad Ya volvió, creo, volvió el directo Perdón chicos, de verdad Perdón Yo sé, de verdad A ver Perdón chicos, de verdad Escúcheme chicos Escríbanme en el chat Escriban Escriban en el chat Para yo saber si Para saber cómo va el directo A ver Vamos a ver si está mi amigo No, se fue Escúchame chicos Escríbanme en el chat Escriban Escriban en el chat Para yo saber si Para saber cómo va el directo Ay, se nota Espera chicos, que estaba viendo el directo A ver cómo va en mi computadora Eh, desde acá Supuestamente se ve bien Ahorita que lo estoy viendo A ver Vamos a invitar A mi amigo Conéctate Conéctate maldito A ver chicos De verdad Disculpen Hace un rato No sé Que la nada se detuvo A ver Chicos De verdad No sé cómo quitar Esos copitos De nieve Si alguien sabe Déjenme en los comentarios Del directo Porque de verdad No sé cómo dejar Esos copitos Estoy grabando Y aparecen Como que Y como que Incomodo un poquito ¿No? Mira mi fondo de pantalla Está todo Todo cheto Chicos Compartan el directo Porque Aquí No falta nada Para los Cien subs No falta Catorce Así que chicos Ya saben Compartir el directo A ver Vamos Le voy a hablar A mi amigo Por whatsapp Ah mierda Me golpeó el dedo Así Te Am El directo Está en la de Como dijo mi amigo ¿No?